Estamos muy contentos de poder traer para todos ustedes el gran circo de Ucrania. Atrayar artistas de gran nivel internacional y que el día de hoy podemos presentarlo en esta temporada de Lima. A la gente le gustó bien los sociales. A mí me gustan los circos. Bien redes sociales que querían más, así que hoy día les traemos más. Hicimos otro turcito. ¿Qué turcito? Para que tengas más opciones de ir en familia, con sus amigos. Es un gran plan, sobre todo en esta época del año. ¿Qué circo vamos a ver, Jimé? Cuéntame. Bueno, vamos a recorrer varios circos, entre esos el de Ucrania. El de Ucrania. ¿Tú también tienes otro también? Sí, claro que sí. El American Circus. Así que ahí están las opciones. Ahí, ahí, ahí. El gran circo de Ucrania sorprende al público con el espectáculo Imagine. Alardonados artistas ucranianos e internacionales presentan un espectáculo de lujo. Bueno, estamos muy contentos de poder traer para todos ustedes el gran circo de Ucrania. Atrayar artistas de gran nivel internacional. Y que el día de hoy podemos presentarlo en esta temporada de Lima 2024. Artistas que han ganado festivales a nivel internacional. Y hoy forman parte de nuestro elenco artístico. Tenemos artistas de Ucrania. Tenemos grandes atracciones de nivel internacional para esta temporada. Recuerde, vamos a estar hasta el día 25 de agosto con funciones todos los días. Tenemos unos globos blancos que es muy representativo. Es representativo un poquito de todo esto que tiene que ver con la paz. La paz que justamente los artistas de Ucrania buscan reflejar en cada una de sus presentaciones. Y te digo, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá. Incluso por ahí tenemos una sorpresa en el final que nos entregan los artistas de Ucrania al pueblo peruano. Pero no le puedo decir mal, lo tienen que venir a ver. Destaca la participación de Valeria Davidenco, la equilibrista más famosa del mundo. Que tiene un récord Guinness por lograr balancearse sobre sus manos una hora, diez minutos y tres segundos. Sus hermanas, Daria y Alexandra, sorprenden con un acto en pareja que desafía sus habilidades físicas. En épocas difíciles para su país le rinden homenaje al Perú por este baile de despedida. ¡Gran Circo de Ucrania! ¡Nos esperamos! ¡Arriba Perú! La temporada circense inició en el American Circus. Abrió sus puertas con un renovado espectáculo con orquesta en vivo y 50 artistas en escena. Están preparados para regalarle al espectador una noche de magia pura. Yo vengo de Andrómeda, nací en México porque ahí me teletransporté al vientre de mi mamá. Y bueno, aquí en Lima, haciendo hula hula para todos ustedes. Sí, yo soy Javier y hago un número de cintas aéreas o fajas aéreas. Vengo desde México, mi primera vez aquí en Perú y muy contento de estar en el American Circus. Vengo desde México, mi primera vez aquí en Perú y muy contento de estar en Perú. Entre los actos más destacados tenemos este dúo mexicano que nos presenta un acto de suspensión capilar. ¡Pues nuestro acto se trata de volar con nuestro cabello! Ese es nuestro acto. Sí, el acto es la fuerza capilar y justo como estamos suspendidas únicamente de nuestro cabello, pues ese es como, digamos, el chiste, el peinado, la fuerza física. Y lo que tiene de singular este dueto es que yo la cargo a ella mientras estoy suspendida de mi cabello. Entonces es el peso de dos personas y al gran final, pues es un poco más de peso, pero tienen que venir a verlo para que no se lo pierdan. Ocran y su show de Hula Hula se ha convertido en un clásico imperdible. La ilusionista Brigitte Martini nos presenta un espectáculo en homenaje a las danzas típicas de nuestro país. Este año me quise dar un paseo por toda mi tierra, así tenemos una temática, ¿no? Bailo guay, ¿no? Bailo marinera, tondero, festejo, caporal, así como lo más marcado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!